Yo soy Ori y hago videitos, ah En este video Les voy a mostrar mis vacaciones Estamos en el free shop y me quiero comprar todo Bueno, hola Ya pasamos el free shop Estamos acá esperando Y nada Unos momentos después Bueno, ya estamos arriba del avión Estoy un poco nerviosa en mi primer viaje en avión Estoy por morir ¿Ella está tan tranquila? No Veinte minutos después Ya estamos en el avión Ya estamos en el avión Pero ya estoy en el avión Llegamos Ay Dios, este bolso es más pesado que yo Cuarto y burburo Miren lo que hay cuando salimos del aeropuerto ¿Señor que se cruza ahí? Dios mío Y acá está Kiari Bueno, estamos en la terminal de colectivos Y estamos acá esperando el colectivo Son las 11 y 12 Y sale a las 12 y media Sí, no, ya tengo para cortar Tres horas después Ya los tobos, el micro Estuvimos cuatro horas arriba del micro Bueno, estoy acá con Kiari ¡Es con Lola! Y con Dalila Ya estamos en San Rafael Y nunca estuve tan feliz con llegar a un lugar Qué pobre que soy ¿Qué hicieron? Estás por ir de todo el carajo Bueno, estamos acá Lo de Lucy Y estamos por ir a comer Porque tengo hambre Y ahora, la verdad, tengo hambre Comen unas papas increíbles del peñón Una hamburguesa pediste, boludo Una salada No entendés que me duele la panza Que voy a vomitar Bueno, estamos yendo a conocer a mis señores padres Acá está mi papá Trabajando Mi mamá Dalila, callate ¿Quién es? ¿María? No, un video Ah, porque hoy es youtuber Cocinando Estamos acá en el Peñón Él es Nicolás Y algunos vinos Ese como Era un conjunto lleno de muchas comidas Ah, no, ese no ¿Cómo no se llamaba? Ahí está Ori Que no sabe qué elegir Es un paraíso, literalmente Un paraíso Un paraíso Ocho, ¿qué te mueve el señor? No, pero es más lindo de ese lado Es más lindo ¿Dónde estamos? Bueno Estamos en el Valle Grande Más llegado con la cruz Y vine a lo que es esto, por favor Esta que ha llegado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucy, los papás de Lucy A mí, a mí filmame ¿Dónde está? No es para YouTube Ese es el Parque de los Niños Acá no se puede pisar el césped Ups 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 No, no, acá Estamos acá Haciendo previa Somos tres nada más Igual estamos pasando joyas Estamos acá con Lucy Tomando Acá es la genia de De Kiar y no toma Veinte minutos después Hola amigos ¿Dónde estás de YouTube? Es que en videos no se aprecia lo lindo que es ¿Por qué? ¿Qué haces? Ven, ven Para que venga para emocionar el dedo Para que venga para emocionar el dedo Para que venga, dale Venga, chico, no quiero matar Dale, dale, dale Dale Vale Bueno, acabamos de comer Estamos en... Uy, cada vez que empieza el video se despeina No, y siempre dice... Bueno Estamos acá con Nico ¿Dónde está linda? Con Lucy Siempre estás linda, Lucy Ah, a ver Y le puse cosas de acuarios en la cara Con Yari Reaccionando a su video bailando Reaccionando a su video bailando No, 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 no No, no, no Estamos llegando al lago De Los Rayunos Esto es realmente muy, muy lindo, o sea... Y esta es hermosa ahí atrás Estamos yendo de Los Rayunos Y me quieren agregar a llevar porque esto es hermoso Ory con el amor ¿Qué estamos haciendo, Lu? Ahí están las trufas hechas Bueno Estamos de nuevo en el Peñona Porque hoy es la última noche Y vinimos a comer como se debe En el Peñona Estamos con Lucy Que se pidió las papas Que pidió exactamente el otro día Con Kyari Que se pidió una hamburguesita Y yo Me pedí una ensalada Porque bueno No puedo volver rodando Vamos A verla No me dolió nada No, no se ve No me dolió un carajo Estamos en el aeropuerto de Mendoza Allá vinimos Ya hicimos todo el viaje De 3 horas, 4 No era el culo Y bueno Estamos acá con Kyari A Lula la dejamos en San Rafael Estamos con la amiga de Kyari Antonella se llama Antonella Que es de acá de Mendoza La conocí por Twitter Igual Bueno Pero antes no No era mi mamá Estamos acá en la costa Medio de unos médanos Porque esta chica quiere que le saque fotos Y estoy dándolo todo No se si pueden ver Pero tengo todas las cosas Marinas Es una linda Una muy linda vista Hay que armar de Tuyo Una muy linda vista Hay que armar de Tuyo Estaba boluda Al esquilaroné esto Y tengo que metería yo No sabías que me lleves de Tuyo Eh señor Llévenme a Tiro ¿Me lleva a la derecha? No, a la izquierda La derecha para este lado Ey